6 y 22 casi 44 mil ciudades en todo el mundo también participaron en el llamado apagón por la tierra los principales monumentos emblemáticos quedaron a oscuras durante una hora de manera sucesiva en cada uso horario del planeta casi 4 mil ciudades y pueblos de 88 países se sumaron al acto patrocinado por la organización World Wildlife desde una base de investigación antártica hasta las pirámides de Egipto pasando por el coliseo de Roma, el edificio de Empire State de Nueva York y varias ciudades de América Latina el mundo apagó las luces durante 60 minutos para celebrar por segunda vez la hora de la tierra con el fin de alertar sobre la necesidad de frenar la amenaza del cambio climático el primero de apagar las luces fue Australia el puente de la bahía de Cigney dejó de brillar durante una hora al instante se unieron Nueva Zelanda, China y Filipinas luego la hora del planeta se extendió por el lejano oriente pasó por Asia y África y en Guadalumpur las torres petronas apagaron sus bombillos en América las luces también bajaron Brasil, Argentina, la Casa Blanca en Washington y cientos de puntos turísticos de las capitales de esta parte del mundo se quedaron a oscuras y no faltó la cena a la luz de las velas en el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile la presidenta Michelle Bachelet invitó a los líderes de la cumbre a participar en este acto mundial de ahorro energético el apoyo masivo al evento incluyó la participación de economías emergentes e importantes emisoras de dióxido de carbono a quienes les urge luchar contra el cambio climático 6 y 24 momentos de hacer una pausa pero no se muera cuando regresemos toda la información deportiva